Hola ¿Por adelante o por atrás? Por atrás yo creo Volamos con Welyn de Camino a Barcelona Entramos por atrás porque nuestro asiento es super atrás ¿Cuál? Este MT no por aquí atrás Acabamos de aterrizar al aeropuerto de Barcelona Hemos tenido una pequeña historia en el vuelo Welyn ha hecho una maniobra media extraña Dicen que uno de los aviones había chocado con un ave Íbamos aterrizando y tuvimos que subir de repente con agresividad Pero bueno, estamos bien Hemos hecho una parada técnica a la prueba de vestuario de Dilan y es a las 12 y son las 11 y media hemos parado para desayunar algo ahora Te lo llevas escrito en el cartelito que te han dado, no? Acabamos de salir de la prueba de vestuario de Dilan Aprovechar ya que estamos aquí Vamos a visitar Barcelona otra vez Vimos a tu nombre, se fue el año pasado y pasamos el día aquí ¡Hay Prada! Llevamos 20-25 minutos caminando Llegar a Sagrada Familia Se ha caminado mucho Después de 35 minutos caminando ha valido la pena porque venir a Barcelona y no ver esta hermosura es como no venir es como no venir Hemos intentado entrar pero la prueba es muy grande es una pena que no podamos entrar será para la próxima está saturado de gente y hemos decidido para otra vuelta Gracias por llevármelo Gracias por llevármelo Señores, es increíble yo nunca había caminado tanto mi Dios tengo los pies que me duelen mira como lleva las zapatillas mira para que me dé ánimos a mí anda ya que tú te compras lo que te sale del higo es que es caprichosa vamos de camino a un japonés a ver que comemos vale mire esta es su cara el aceite de la machoa segunda ronda en el taxi veníamos después de haber comido no ha recomendado venir aquí a la boquería vamos a ver que tal está dentro queso comprado en este super puesto un cerdito que es divino para llevárnoslo a casa ¡Ay te pago! ¿pero se come? si, se come en el mercado de la boquería a dylan se le han antojado ahora después de comer después de haber comido unos bosquerones dylan qué tal están la verdad igual que lo de siempre me gustan de verdad han pedido ahora lo has pedido quiero ver tu cara del sabor por favor qué tal y la que le estamos diciendo desde temprano de la mochila pesa demasiado para él y se empeñaba en llevarla a él dylan comió solos los cacahuetes del fideguis del pay case que se ha comido una patata picante esa compra esa gorrita y yo no está comiendo una gominola de piña ahí está la rambla y vamos ahí que hay un full look como para el primer para comprar esta bolsa gigante y meter toda la mini bolsa sudaderas y el bolso que llevamos para esto dinos tu outfit de barcelona camiseta del vesca pantalón del culambert zapatilla blazer oswey y ya no damos más estamos agotados vamos a coger el taxi maricona de maricona de la maricona de gana de barcelona camiseta de tres capes cantadores de versace zapatillas de adidas boro marquillas de nueva york y gafas de puesto de ibiza bueno ya no damos más estamos agotados vamos a coger el taxi no vamos a ir a estación de trenes ahora y poco más a esperar ahí media hora unos 40 minutos y sea madrid hasta la próxima barcelona tengo que decir que en esta ocasión que estaba aquí en barcelona me ha gustado más que la anterior así que me quedo con todas las ganas de volver en otro capítulo volveremos y ver si hacemos otras cositas poco íbamos un poquito pillado de tiempo y todo hicimos más o menos lo que pudimos dentro de lo posible así que nada hasta luego barcelona no